Estamos de vuelta en tu canal oficial, 829 Music, esta vez trayéndote un nuevo Top 10 de figuras y artistas con mejor engagement en las redes sociales y esta vez nos mudamos a Instagram. Pero, ¿qué es engagement? Es el grado de fidelidad por parte de tus seguidores en esta red social. No se trata del número de fan que tienes en tu perfil, sino del grado de fidelidad e interacción con tu contenido. En el puesto número 10 tenemos a una figura locutor de Radio Urbana Dominicana, Luis Nicol Poram. En el puesto número 9 tenemos a un personaje súper influyente en la música urbana dominicana, Santiago Matías. ¡A lo foque! Pasamos al lugar número 8, quien está siendo liderado por El Alfa, El Jefe, un artista que ha disparado sus números en estos últimos meses. En la posición número 7 tenemos a otra artista urbana dominicana, Nati Natacha, quien está representando el poder femenino dentro de la música urbana. En la posición número 6 tenemos a otro artista urbano dominicano, Black Jonas Poin, El Negro. Ahora vayamos al top 5. En el puesto número 5 tenemos a Bad Bunny. En la posición número 4 tenemos a Rodgy RD. Y en la posición número 3 tenemos a Karol G. ¡A la posición número 3 tenemos a Karol G! ¡A la posición número 3! En la posición número 2, Anuel AA. Y llegando al final del top 10, en la posición número 1 tenemos a un artista nuevo talento de Puerto Rico, Lu Nye. Recordándoles de que el engagement no importa la cantidad de seguidores en esta red social Sino el porcentaje de interacción de los mismos No olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like